Una gran mayoría de los estadounidenses están endeudados hasta el cuello. En el segundo trimestre de 2023, el Banco de la Reserva Federal informó que la deuda de los hogares en el país supera los 17 mil millones de dólares y los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en 45 mil millones de dólares, lo que conlleva a una deuda pendiente de más de mil millones de dólares. La inflación y el aumento de los precios obligaron a que Javier planeara mejor sus gastos mensuales. Tengo tarjeta de crédito, pero la utilizo nada más en lo indispensable. Según una encuesta de Debt.com, un 85% de las personas están planeando sus presupuestos y 8 de cada 10 tienen una cifra mensual que se pueden gastar. Una de cada cuatro personas están planeando sus gastos debido a sus deudas y la cifra de endeudados se ha disparado en un 13% comparado con hace cinco años. Planear un presupuesto es una medida preventiva y las soluciones ante el endeudamiento podrían ser... La mayoría de los consumidores consideran es reorganizar las deudas. Lo mismo la puede hacer una compañía que se especializa en este tipo de servicios como los bancos. El criterio que hay detrás de todo esto es que ya sea el banco o una compañía que te va a ayudar a pagar tus deudas, lo que hacen es que juntan todas las deudas, hacen un contrato con los deudores para entonces pagar una cantidad menor. Personas demasiado endeudadas también tienen un último recurso conocido como bancarrota y cualquier perdón de deudas debe ser reportado a la Administración de Impuestos y Rentas. La encuesta también arrojó que un 50% de las personas viven de cheque en cheque, un 39% hacen un presupuesto para aumentar su riqueza, un 23% hace un presupuesto para bajar sus deudas y un 16% para balancear la inflación y el aumento de precios. En cualquier escenario, expertos recomiendan anticiparse a las deudas y planear los costos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.